En este momento se abre el telón para ver y escuchar a nuestros invitados. Sus experiencias y conocimiento frente a un determinado tema, como un aporte para una vida plena. Bienvenidos a Escenario, rostros que dejan rastros. Con el auspicio de Consultorios Médicos Martínez, Muebles Edu Tapicería, Clínica Dental San Francisco, Intercom, Internet por Fibra Óptica. ¡Suscríbete al canal! Ya me imagino que saben de quién se trata, pero para quienes se unen a esa transmisión, ya mismo conoceremos, porque nuestro compañero Ramiro Narváez es quien va a dar a conocer nuestro invitado. Mi estimado Ramiro, buenas noches, digo, buenas tardes aún. Bienvenido a su programa Escenario. Un gusto saludarle. ¿Cómo estás, Leonardo? Como siempre, también es un placer poder saludarte a ti, a todo el equipo de producción de este programa Escenario. Y a ustedes, amigos que nos ven, que nos escuchan a lo largo del planeta a través de la Internet. Un abrazo muy fuerte. Hoy estamos día martes, segundo día de la semana, 10 de agosto. Es una fecha importante también para los ecuatorianos. Recuerdan 205 años del primer grito de la independencia. Así que, bueno, con esta situación, con este recuerdo, vamos a dar la bienvenida a nuestro invitado especial para el día de hoy. Nos da mucho gusto saludar a José Luis Valle Paguay, un joven lojano, escritor, también se ha dedicado mucho al servicio social. ¿Qué es lo que está haciendo en estos momentos? Todo eso vamos a conocer en este corto espacio, pero muy importante para recibir a nuestros invitados. Así que, José Luis, buenas tardes. Bienvenido seas a Escenario. Buenas tardes, Ramiro, Leonardo. Gracias por esta invitación. Para mí es una alegría poder compartir este espacio muy importante de reflexión y poder transmitir un mensaje a la comunidad lojano. Un gusto poder estar aquí y pues estoy a disposición. Así es, José Luis, el gusto también es nuestro. Queremos, bueno, conocerte un poquito más de lo que eres tú como ser humano. Quizá nos cuentes tus raíces, de dónde naciste, tu familia, cuántos hermanos tienes, José Luis. Te cuento que nosotros somos cuatro en mi familia. Yo soy el primero, justamente, el primero que encabeza. Mi segundo hermano, Carlos, pasa en Cuenca por temas laborales. El tercero es David. Y la última, mi última hermana se llama Estefanía, que se dedica a diseñar temas digitales. Y pues mis padres, mi papá es macareño, te cuento. Mi papá y de la frontera. Y mi mamá es de Gonzanamá. Bueno, ambos se encontraron en la universidad, pues ahí se conocieron. Y pues, bueno, fruto de ese encuentro surgió esta linda familia. El Valle de Paguay. Y pues yo nací en Loja. Y hasta los 24 años estuve aquí. Luego salí por temas de estudio y otra vez, por la pandemia, retorné otra vez a la ciudad. Claro. ¿Cómo era tu infancia? ¿Qué recuerdas de tu infancia, José Luis? La infancia, pues, muy... Yo tengo recuerdos muy lindos, muy, muy bonitos, muy, muy significativos. En la que, pues, también me apoyé mucho en la fe. Esto también por parte de mi familia, que tiene esa tradición. Bueno, creo que los lojanos tenemos todo ese ambiente cultural, ese escenario religioso. Y yo crecí, pues, en ese escenario. Y uno de ellos, pues, es las devociones que están dentro de mi familia, de parte de mis abuelos, de parte de mis padres, que lo tenían ahí muy, muy impregnado hasta ahora. Ese es un elemento que para mí rescato mucho de mi infancia. Y, pues, esa compañía de Dios también ha estado muy presente en mis estudios, también es otro elemento. Desde muy pequeño se me ha inculcado leer poemas, leer libros de carácter, como cuentos, crónicas. Recuerdo que una novela que me encantó es La Odisea, de Homero. No sé si ustedes las llegaron a leer en el colegio, pero con eso también me conectó mucho. Estuve muy vinculado a las letras y al tema religioso, desde muy pequeño. Bueno, desde temprana edad, entonces, nació ese apego a la literatura, a escribir, quizá. Tus papis te inculcaron esto. Ellos también, quizá, les gustaba este arte de escribir. También, o sea, mi primera, como si formalmente ya mi primera, mi primer producto literario fue una carta a la Virgen María, me acuerdo, a los 11 años. Mis papás me dicen, escribe, escribe una carta, me dicen, o sea, lo que te inspira, lo que tú piensas, lo que tú sientes. Y, pues, en esa inocencia, de esa edad, de ahora que ha sido 10, 11 años, pues, producté en una hoja de papel bon, así una carta sencilla, básica, como cualquier un niño. Y, pues, yo me puse de manifiesto mis sentimientos, mis emociones, haciendo peticiones, recuerdo en ese tiempo, a la Virgen María, justo en las fechas de agosto, cuando se da la peregrinación, en ese entonces. Y, así, lo presenté, como una ofrenda, lo llevé y lo presenté, recuerdo, a la iglesia. Así fue como me sentí conectado con el tema de las letras y, pues, de ahí empezó ese entusiasmo por seguir poniendo en papel lo que siento, lo que pienso. Y ahora, pues, ya con mis estudios de una manera ya más técnica, más objetiva. Y ahí fue, como dice Jorge Luis Borges, un autor argentino, mi mito de origen, en las letras, junto con María y en compañía de mi familia. José Luis, tú también has estado como que liderando algunos movimientos, especialmente grupos juveniles. ¿Qué nos puedes relatar y qué experiencias has tenido en ese campo? También, ya luego, pues, fui creciendo, me fui adentrando más en este ámbito a la vez literario, a la vez religioso. Y, pues, los grupos juveniles también fueron un ambiente, un escenario también para mí de crecimiento humano, personal. Yo, a la edad de unos 15, 16 años, recuerdo que ya en plena adolescencia, ya en el colegio, ingresé a un grupo. Mi primer grupo fue la Infancia Misionera, en San Cayetano Bajo, recuerdo. Ahí inicié, mis primos, me dijeron, ven, acá se juega, pasamos bonito la tarde, los sábados, recuerdo que eran las actividades. Y, pues, compartíamos, había un momento de reflexión. Ya más adelante, formé parte de un grupo de la Renovación Católica Carismática, un movimiento, pues, que está muy, enoja, muy, muy fuerte. José Luis, aprovechemos este instante. Muchos jóvenes quizá no conocen qué se vive, qué se hace dentro de estos movimientos, dentro de estos grupos. Y quizá ahora que te están viendo, tengan esta curiosidad y quizá tú les puedas explicar qué es lo que se vive, qué se hace dentro de estos grupos juveniles de oración. Básicamente, encontrarse con uno mismo, o sea, encontrarse con Dios, con la naturaleza, encontrar un sentido y un significado de la vida. O sea, eso realmente, para mí, representó eso en los grupos juveniles. O sea, aquella persona que realmente se adentra en un encuentro consigo mismo, como también se encuentra con Dios, también se encuentra con la naturaleza, con los demás, que compromete a construir una sociedad justa, equitativa, ética. Y, de alguna manera, eso fue lo que fue la principal influencia de los grupos juveniles, a ser mejor ciudadano, a tener un compromiso real con mi familia, con el trabajo. Cosa que ahora quizás es algo que está pendiente en la sociedad, en la iglesia, está pendiente ahora incluso en la universidad o en el colegio. No sé, estamos como que la pandemia nos dejó un momento un poco ahí medio con incertidumbre de las cosas. Pero básicamente, de lo que yo, pues, de mis recorridos en los grupos juveniles, pues, aprendí esto. Y que, de alguna forma, apoyó también a mi formación literaria. Hasta ahora lo tengo muy, muy presente y estoy muy agradecido por estos espacios de reflexión personal y crecimiento humano. José Luis, bueno, ya pasa el tiempo y tú decides también como que estudiar un poco más a fondo estos temas religiosos. De hecho, estuviste o estás dentro de esta corriente de los jesuitas. Y nos puedes contar un poquito también de esto, José Luis. Y más adelante, pues, luego que terminé el colegio, que me decí, me sentí muy inclinado a profundizar más en esta reflexión antropológica del ser humano. Sobre todo en esta reflexión más humana del sentido y significado de lo que es el ser humano. Que en filosofía es un tema con mayúsculas y es incluso un problema de estudio y de investigación. Esos son los tres problemas que se estudian en filosofía. Dios, el ser humano, la sociedad entre ellas, pues, está el ser humano. Y ahí me enfoqué, ahí me incliné por ese estudio, por esa formación. Y fue así donde inicié un proceso de formación con ellos, con los jesuitas. Salí de Loja, luego del colegio, estuve en Quito. Con ellos inicié un proceso de discernimiento, de formación humana en la Universidad Católica de Quito, que la llevan los jesuitas. Ellos, el rector incluso, es un sacerdote jesuita. Y estuve con ellos durante mucho tiempo, en sus grupos juveniles, en el movimiento que ellos llevan a nivel religioso. Que es muy, muy interesante. Y me fui empapando cada vez más de esta espiritualidad ignaciana. Este San Ignacio que tiene, pues, los libros de los ejercicios espirituales. Tiene, pues, esta incidencia de poder conocerse más a uno mismo. Poder conectarse con Dios y a la vez estar con los pies sentados en la tierra. Pero, bueno, estos elementos espirituales me ayudaron a mí a configurar más mi persona. Y, pues, decidí, decidí seguir con esta sintonía. Y, pues, gracias a la compañía fui a estudiar a Lima. Y ya en Lima, en una universidad que ahora, pues, estoy cursando mi último año en psicología clínica, ya, pues, proponíse de manera más técnica, más teórica, ya más objetiva. Este estudio ya más del ser humano, de la sociedad, de la cultura, de la política. Y, pues, donde ahora estoy realmente comprometido con estas disciplinas en mi vida. Y que me voy a dedicar, creo que por toda mi vida, porque me encanta. Me encanta hablar de estos temas. Bueno, ¿y qué dijeron tus papás en ese instante cuando tú tomaste esa decisión de salir de acá de Loja, ir a estudiar y luego irte, pues, a otro país? ¿Cómo fue esa salida desde esta ciudad? Porque tenías que ir dejando muchas cosas, tus amigos, quizá otros compromisos, pero tu decisión era esa. Realmente sí, realmente. Creo que en el fondo era para, desde mi punto, desde mi labor personal, encontrarme conmigo mismo. Ese era como que mi deseo, mi aspiración, mi enero más profundo. O sea, quizás muchos nos hacemos ciertas cuestiones o preguntas, pero creo que yo me lo hice con mayor radicalidad. Quizás, ¿quién soy yo? ¿Quién es José Luis? ¿Por qué existo? ¿Qué quiere Dios de mi vida? ¿Hacia dónde voy? Y esas preguntas de identidad, creo que de alguna forma mi familia lo entendió y me apoyaron de alguna manera. Muy bien, sale, conoce. Recuerdo que viajé con los jesuitas, pues, haciendo misiones, encuentros, con la universidad también. Y con ellos, pues, viajamos al oriente, a la costa, a la sierra. O sea, casi por todo el Ecuador, recorriendo, conociendo las culturas, la diversidad que hay en nuestro país, la riqueza. Y ahí aprendí que Dios se manifiesta a través de estos detalles pequeños. Dios se manifiesta en la voz del pueblo, del sufrimiento, del dolor de la gente. Y creo que eso lo transmití a mi familia, porque siempre estábamos en contacto. Nos contaba esto, estoy viviendo, estoy experimentando. Y me dijeron, muy bien, sigue adelante. O sea, encuentra tu rumbo, encuentra tu camino. O sea, eso es lo importante en la vida. Y de alguna manera, pues, ahora se sienten muy, muy, muy motivados también ellos. Mis padres, gracias a ellos también. Estaqué adelante un libro que estoy ahora promocionando. Y pues, gracias a ellos también tengo el apoyo para seguir estudiando en Lima. Y realmente, sin ellos, pues, obviamente, no podría estar aquí. Gracias a su ejemplo también, su apoyo, pues, realmente continúa en este proceso y en este camino. Estamos conversando con José Luis Valle, un joven lojano, pues, que ya nos venía manifestando su propósito. Siempre es dejar una huella para que los demás puedan seguir una huella positiva. Dedicado a la escritura, también a sus estudios. Y también la parte cultural, José Luis. Sabemos de que has dedicado también tu juventud a escribir. Y desde pequeño nos decías que te gustaba ya escribir. Y hiciste una carta a la Virgen María, que fue tu primer producto en cuanto a la escritura. Pero luego, ahora sabemos que tienes ya un libro. Háblanos de ese libro. ¿Cuál es el título y cuál es el contenido de esta producción que llevas? Ahora, hace dos semanas publiqué este libro que lo tengo aquí en mis manos. Se titula Volver al Origen. Reflexiones y aprendizajes sobre la realidad humana. Un libro que habla de temas sobre la vida, sobre experiencias, sobre propias también que yo he vivido. He vivido en todo mi recorrido personal y las he podido manifestar aquí en este libro a través de letras. Tiene cuatro capítulos que lo pueden fácilmente encontrar. Son básicamente temáticas, así sobre, por ejemplo, aquí podemos encontrar un tema sobre el ser humano en su devenir, condición humana, su otro tema, sobre signos, cultura de identidad y en sí. Lo que busco en este libro, volver al origen, pues, es a recuperar, recuperar, poder transmitir este espíritu a la comunidad, que podemos recuperar los valores, podemos recuperar los principios, la ética, que nos ponen en un ambiente mucho más cálido entre nosotros. Es decir... ¿No crees, José Luis, que en estos tiempos como que se están perdiendo, se han ido perdiendo estos valores de los que tú hablas? Yo creo que toda la vida ha habido esta carencia, esta faltante en la sociedad y en la vida. Ahora, pues, quizás, en la realidad que estamos viviendo, la corrupción, la violencia que estamos viviendo en el país ahora, todos estos signos de justicia, pues, de alguna forma representan esta carencia, esta faltante de principios, de valores, de verdad, de justicia, de solidaridad, que tienen que ver con la falta de reconocimiento con nosotros, como seres humanos. Y eso es lo que el libro trató de transmitir, es recuperar este espíritu de creatividad entre nosotros, este espíritu de encuentro entre nosotros, los seres humanos, que es muy importante en este tiempo. ¿A quién está dirigido especialmente este libro? ¿Está enfocado a un segmento de público o es abierto? Realmente es abierto. Justamente hablo en la parte del prefacio. Bueno, hay un apartado que le dedico y digo que el libro es de fácil lectura, se puede, se puede, está dedicado principalmente a las personas que se dedican a temas culturales, a temas de educación, a temas de la política, de la psicología. Pues, es una obra abierta que nos permite interiorizar sobre la vida, la realidad que envuelve al ser humano. Bueno, una obra totalmente de fácil acceso, de fácil lectura, cien páginas, un libro de bolsillo que puede, pues, fácilmente sintonizar con cualquier persona, estudiante, profesional y adulto. Dentro de este contenido del libro, a lo mejor reflejan algunas vivencias, experiencias propias, José Luis, de tu vida, que a lo mejor plasmaste acá en este libro. Realmente todos, todos los temas tienen esa sensación, transmitir esa experiencia personal a través de las letras. Realmente todos los temas contienen, son episodios personales que yo he vivido en mí, realmente en toda mi intinerancia, en toda mi odisea personal de mi vida. Y realmente trato de recoger todas mis propias experiencias y plasmarlas en el libro a través de temas, de una manera quizás más técnica, más objetiva, para que pueda el público, pues, acceder a estos contenidos. Y, pues, realmente sí, realmente es una obra vivencial propia que, pues, lo pongo en consideración a través de letras y, pues, que puede ayudar a muchas personas a encontrar este sentido y significado. ¿Cuántas unidades se han impreso, José Luis? Ahora tengo 700, 700 tengo ahorita, 700 ejemplares por ahora. ¿Y dónde lo pueden, o cómo se lo puede adquirir al libro, el precio también, si nos puedes explicar? Así es. El libro cuesta 5 dólares, un precio muy, creo que accesible. Y ahora, pues, lo pueden encontrar en la parroquia del pedestal, donde yo estoy justamente. Ahí está, hay una pequeña librería que lo pueden ahí, también acá en Loja. Y, o también por mi contacto personal. El número es 09 39 56 34 37. También me pueden contactar, o en mis redes sociales, como José Luis Valle. Fácil, nos podemos ahí comunicar para poderles presentar la obra. ¿Y cuánto tiempo te llevó en producir este libro, José Luis? Real, son tres, cuatro años. Son tres a cuatro años, cuatro años. Para todo escritor, creo que no es fácil de la noche a la mañana poder tener un producto de este carácter literario. Claro, claro. Y tuviste el apoyo, el apoyo emocional de alguien, y sobre todo también económico, porque aquí hay una inversión, también se requiere la parte económica. ¿Cómo hiciste? Ahí están mis padres, realmente. El apoyo afectivo, el apoyo económico. Fueron realmente ellos quienes estuvieron detrás de esto. O sea, detrás de esta obra también está mi familia, mis padres, y con su ayuda, pues, permitieron que, pues, esta obra sea presentada a la comunidad. Ah, pues, qué bien. Bueno, pues, entonces, me imagino, pues, que inclusive dentro del libro tienes, hay una acotación, como un agradecimiento, ¿no?, a las personas que te han ayudado, pues, en este caso, tu familia. Y yo creo que más que escribirlo, yo creo que es lo que llevas en el corazón. Y, pues, bueno, yo creo que detrás de todo esto, de estos logros, José Luis, está la parte de la fe, ese apego que tú tienes a Dios, de lo que no hablas, que se te nota, pues, en tus expresiones. Quizá nos puedes contar cuál ha sido ese momento más importante donde tú has experimentado ese encuentro con Dios. Y todos tenemos momentos fundacionales en nuestras vidas, realmente, espacios en que nosotros nos sentimos conectados con lo infinito, con lo trascendente. Para mí, uno de ellos ha sido los, ha sido un proceso, realmente, a través de los ejercicios espirituales de San Ignacio. Tener estos espacios de silencio personal a la edad de 24 años, o sea, poder... Entender cómo está Dios actuando en la naturaleza, cómo Dios está actuando en los seres humanos a través de la realidad, de la vida. Poder discernir y poder adentrar y conectar y poder también identificar también mis propios movimientos interiores y ahí también encontrar algo del infinito. Pero eso, para mí, ese momento, descubrir eso en mi vida fue fundacional, la edad de 24 años que, pues, ahora ya lo he podido, de alguna manera, formarlo, formarme ese criterio espiritual, afectivo, intelectual, y, de alguna manera, pues, poder también manejarlo en este mundo, que es muy complejo y que es también necesario poder conocernos nosotros, cada uno. Y por ahí fue. ¿Crees que la situación actual, esto de la pandemia, de tantas situaciones, tantas catástrofes que el mundo está experimentando, que viene experimentando, ¿tú crees que esto es a raíz de la ausencia de Dios en las personas? Realmente hay varias consecuencias. Una puede ser, desde la fe puede ser ese, lo que señalas, la ausencia de Dios. Pero creo que también hay ausencia de ética en la vida institucional, ausencia también de una ética en la vida política. O sea, hay muchas carencias, hay muchos vacíos que, pues, lo que la pandemia viene a representar es un mundo herido, flamentado, un mundo, pues, que no hemos podido comprender este elemento humano, realmente, este reconocernos entre todos y todas, y poder construir, realmente, una sociedad justa, solidaria, igual, que está aún muy pendiente. O sea, viene la pandemia y nos jala las orejas y dice, bueno, o sea, la vida es otra cosa. La vida es totalmente distinta como la veíamos. No es consumo por consumir, no es vivir de manera superficial, sino encontrar una perspectiva interior de las cosas, de la vida, de la realidad. Y ahí poder tener, poder conectarnos con nosotros, con los demás. José Luis, bueno, sabemos que ahora estás, pues, ya en Loja, has revuelto a tu terruño, a la casa, a tu tierra bendita, Loja. ¿Cuál es el sueño, tu proyecto próximo? Sabemos que estás también a punto de terminar tu carrera como psicólogo. O sea, quizá tienes algún proyecto ya con tu carrera. ¿Qué es lo que vas a hacer a continuación? Pues, ahora pienso seguir escribiendo. Esta primera obra es una motivación para continuar. Ese sería un proyecto que aún lo tengo muy claro. Escribiré en mis tiempos libres los fines de semana, sábados, domingos. Ese sería uno, uno de ellos. Otro, pues, poder seguir formándome, formándome en mi área. Ahora, pues, estoy cursando un diplomado de psicoanálisis en México. Me gusta mucho, como te decía, los temas de antropología, de filosofía, sociología, cultura. Y estoy ahora profundizando más. Estoy como que todos estos elementos que de pequeño, pues, te contaba que fui aprendiendo a nivel religioso, académico, cultural. Estoy ahora, estoy especializando de alguna manera. Estoy todavía diseñando también mi tesis, mi proyecto de tesis. Estoy en ese escenario de profundizar, aún profundizar más mi manera de pensar, de sentir, de ver la vida. Y, pues, para servir a la comunidad. Para servir, no por afán de ser más que los otros, no por afán de concentrarnos, nada de eso. Sino por servir a la comunidad, por tener un consultorio después de graduarme. Poder colaborar con la sociedad lojana, ecuatoriana. Y esa es mi finalidad para estudiar y formarme. Pues, bueno, apoyamos también desde nuestro programa tus ideales, tus sueños. Y que Dios te bendiga y puedas alcanzar estos propósitos por el bien de una sociedad. José Luis, hemos llegado a la parte final. Quisieras dejar algún mensaje para la humanidad en estos tiempos que estamos atravesando. Y también para que aproveches y hagas nuevamente la invitación para que adquieran, ¿no? Este libro tan importante que tú lo has elaborado. Un mensaje final es, pues, invitarles a poder reconciliarnos. Conciliarnos con nuestra propia historia de vida personal. Es un proceso un poco complejo. Abrazar nuestras heridas, abrazar nuestros fracasos, nuestras dudas. Abrazar la pandemia, inclusive, que es un tema también complejo. O sea, solamente desde esta perspectiva de reconciliación personal. Podemos revalorar la vida. Podemos revalorar a los nuestros. Y ese sería un principal mensaje. Y solamente así podemos volver. Volver, volver, como digo, al origen. Volver, que es otra cosa, a nosotros mismos. Bueno, pues, invitarles a que puedan adquirir esta pequeña obra a través de mi contacto personal. 09 39 56 34 37. O acá en la librería del pedestal, acá en Loja también, que está disponible. Que tenganlo por seguro que es una obra muy, 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 muy sensible, muy humana, que trata, pues, de transmitir un espíritu creativo y que forma el criterio y para poder tener más amplia también nuestra conciencia hacia la vida y estar ahí siempre alerta a lo que pasa en el mundo. Así es, José Luis. Bueno, muchas gracias por habernos acompañado, por haber aceptado esta invitación. Y de seguro, pues, este libro, pues, será el inicio de muchos más y estaremos pendientes de todo lo que, lo que venga, lo que hagas, José Luis. Gracias por habernos acompañado en el escenario. Gracias también, Ramiro, Leonardo, a todos quienes nos han sintonizado en esta tarde. Gracias, amigas y amigos, por habernos visto, por habernos acompañado al día de hoy en este programa. Mañana les tenemos otro invitado a las 18 horas, así que no se lo pierdan. Mientras tanto, que estén muy bien y prepárense. Ya mismo vienen las noticias aquí en su canal virtual La Voz del Sur. Un abrazo, que la pasen muy bien. Aquí se cierra el telón. Volveremos con más invitados y nuevas experiencias en nuestra próxima función. Escenario. Rostros que dejan rastros.